Era María Amarilla Era María Amarilla Esa morena que se ve allá en el fandango Esa es María Amarilla Como ella no existe otra hombre caramba Esa es María Amarilla Y como ella no existe otra hombre caramba Esa es María Amarilla 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 Y allá en el puerto la ven y el baile hombre caramba Esa es María Amarilla Esa preciosa mujer que ves tú por la calle Esa es María Amarilla Como ella no existe otra hombre caramba Esa es María Amarilla 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 Gracias por ver el video.